100 dólares a quien subo una foto más dura que esta, uff, durísima bro, uff, ya tema por mi bienestar de solo presenciar esta foto, uff, muy duro, muy duro, muy duro, a ver que responde la gente, naaa, esta no es más dura, este es casi tan duro, jajajaja, nada, que haces esprime ahí, jajajaja, no, ahí te lo papear más, está bueno, está bueno, es que padre ball, padre ball, yo y los blue layer, jajajaja, pues sí, sí, está, ah, dureza, jajajaja.